Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Adolfo Villalobos Gutiérrez, soy del equipo 2 de la materia de seminario de solución de problemas de redes para circuitos eléctricos electrónicos y voy a presentar lo que vienen siendo los filtros del primer orden y segundo orden en estado activo. Bueno, un repaso rápido de lo que era un filtro, es un sistema que permite el paso de señales eléctricas a una determinada frecuencia y todas las demás señales que no estén dentro de la frecuencia impartida pues no las va a dejar pasar. Para este caso tenemos dos divisiones en los filtros, la primera división es que tenemos los filtros en estado activo y en estado pasivo. Ambos filtros se construyen de la siguiente manera, con un elemento air de resistencia, un elemento capacitivo o un inductivo y en el caso de los activos agregaríamos un amplificador operacional. La segunda división que tenemos en nuestros filtros son de que tenemos dos tipos de filtros, de primer orden y segundo orden. Los filtros de primer orden los construimos con un elemento resistivo y un elemento capacitivo o inductivo. Para el caso de los elementos, los filtros de segundo orden los estaremos construyendo con los tres elementos mencionados, un resistivo, un capacitivo y un inductivo. Entonces pasaré a presentar el primer filtro en estado activo que es el pasabajas, construido con un elemento resistivo y capacitivo. Este vendría siendo nuestro circuito que estaríamos utilizando, donde tendríamos un ingreso de una señal senoidal. Posteriormente tendríamos la resistencia. Esta resistencia estaría en serie con un capacitor y este capacitor estaría conectado a un amplificador operacional. El capacitor estaría conectado al amplificador operacional por medio de la entrada no inversora. Mientras que la entrada inversora estará conectado a una resistencia que irá directamente a tierra y de esta resistencia vamos a sacar un nodo que irá directamente a la salida del amplificador. Los valores iniciales para este circuito vendría siendo una frecuencia de corte de 3 kHz, un capacitor de 0.22 microfaradios y vamos a necesitar una ganancia de 3. Para poder obtener nuestra ganancia de 3 es necesario utilizar el cálculo que viene siendo que la ganancia es igual a 1 más RB sobre RA. En este caso RB vendría siendo la resistencia número 3 y RA vendría siendo la resistencia 2. Entonces para nosotros poder obtener ese 3 necesitaríamos, por ejemplo en este caso utilizamos una resistencia de 2 kilos dividida sobre 1 kilo nos daría 2 más el 1 y ya tendríamos los 3 de ganancia. Mientras que para el cálculo de la resistencia del filtro, primero necesitaríamos calcular lo que vendría siendo nuestra tau. La tau la calculamos de la siguiente manera, 1 sobre 2 pi por la frecuencia de corte. Entonces hacemos nuestra sustitución de parámetros y nos quedaría como 1 sobre 2 pi por 3 kHz, nos daría una tau de 53.05 microsegundos. Una vez teniendo nuestra tau podríamos calcular nuestra resistencia. La resistencia la calcularíamos de la siguiente manera, tau sobre el capacitor, el cual nos estaría dando una resistencia de 241.13 ohm. Entonces para la siguiente información de nuestro filtro, estaríamos presentando el diagrama de Bode, donde estaríamos mostrando lo que viene siendo nuestra salida de voltaje. Aquí estaríamos presentando la simulación de cómo se vería la entrada que vendría siendo la línea azul en comparación a la línea negra que es la salida de voltaje. Y posteriormente les estaríamos mostrando cómo se visualizó el osciloscopio en conjunto con el circuito ya armado. Entonces pasaríamos ahora para el filtro pasa altas, activo. Este se genera en base a una resistencia y un inductor, como se muestra en el siguiente diagrama. De igual manera al anterior, pues tenemos una resistencia, nuestro inductor conectado en serie, así mismo el inductor está conectado a la entrada no inversora del amplificador operacional. Y de igual manera tendríamos una resistencia que va a tierra en su salida no inversora, en su salida inversora. Y entre la salida inversora y la resistencia 2, tendríamos un nodo que iría a una resistencia 3 que conectaríamos a la salida del amplificador. De igual manera los parámetros iniciales para utilizar para este circuito es una frecuencia de 3 kHz, una ganancia de 3 y un inductor de 14 miligenbrios. Entonces el cálculo de la ganancia sería así igual al filtro pasa altas, perdón, pasa bajas. 1 sobre DRB sobre RA. Y para el cálculo de la resistencia, pues igual necesitamos calcular un atado que nos da nuevamente 53.05 microsegundos y para el cálculo de la resistencia sería la inductancia sobre nuestro TAUF, que serían los 14 miligenbrios entre los 53.05 microsegundos, dándonos una resistencia a los 263.90 ohms. Algo que olvidé mencionar es que para que nuestro amplificador operacional funcione hay que alimentarlo con 5 y menos 5 voltios. Entonces ahora sí pasaremos al diagrama de Bode referente a este circuito, en donde vemos como nuestra curva es un poco diferente a la anterior. Tendríamos el diagrama de simulación de cómo sería la entrada respecto a la salida. Tenemos nuevamente que nuestra entrada es la línea azul y nuestra salida es la línea negra. Y posteriormente les estaría mostrando las simulaciones, cómo se ve nuestro circuito de anóxidoscopio y la construcción del circuito. Ahora pasaremos a los circuitos de segundo orden, empezando con el pasabajas, generado por un inductor, un capacitor y una resistencia. De igual manera tenemos nuestra entrada senoidal, esto a su vez tiene conectada el inductor y el inductor tiene conectado en paralelo lo que viene siendo el capacitor y nuestra resistencia. A su vez estos dos elementos están conectados a la entrada no inversora de nuestro amplificador operacional, mientras que en su entrada inversora están conectadas las resistencias para obtener la ganancia necesaria, y pues estaremos visualizando la salida del circuito en la salida del amplificador operacional. Aquí pues de igual manera la ganancia como mencioné anteriormente se calcula de 1 sobre Rb sobre Ra. Y para el cálculo de la resistencia del filtro pasabajas de segundo orden, es diferente. Tendremos primero, hay que mencionar que tenemos que W0 es igual a WC cuadrada, y esto a su vez es igual a WC, donde WC es igual a 2 pi por la frecuencia de corte, dándonos un resultado de 18,849, ok, ya teniendo estos valores pues también hay que mencionar que alfa va a ser igual a W0, entonces el cálculo de la resistencia se hace de la siguiente manera, la resistencia es igual a 1 sobre 2 alfa por la capacitancia que vamos a utilizar, esto al momento de hacer los cambios de los variables quedaría como 1 por 2 por 18,849 por .22 microparadios, dándonos una resistencia total de 120.57 ohms. De igual manera pues este sería el diagrama de Wode de nuestro circuito, ahora pasaremos a mostrar la relación entre la entrada y salida, de igual manera la podemos visualizar por medio de la línea azul, mientras que la línea negra es la salida, posteriormente les mostraré como se visualiza en el osciloscopio en conjunto con la construcción del circuito. Ahora pasaré al circuito, pasa a altas, construido por un capacitor, un inductor y una resistencia. De igual manera empezamos con nuestro, con nuestra senoide conectado a nuestro capacitor y este capacitor va a tener conectado en paralelo ahora el inductor y la resistencia que a su vez va a ir a la entrada no inversora del amplificador operacional, el amplificador operacional en su salida inversora va a tener conectado a su cálculo de la de la ganancia y a su vez con la resistencia B que en el circuito viene más dado como R6 estará conectado a la salida del amplificador operacional. El cálculo de igual manera para el circuito pasa a altas, sigue siendo el mismo, la resistencia es 1 sobre 2 alfa por el capacitor y nos da igual manera 120.57 ohms. Pasamos a lo que viene siendo el diagrama de Bode de la salida del amplificador operacional, tenemos la relación de entrada-salida del circuito y tenemos como se visualizan en el osciloscopio y la construcción del mismo circuito. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta de nuestros filtros es de que los filtros en comparación al filtro ideal, el filtro real tiene un capacidad diferente, ya que su transición de banda que presenta, que se quiere dejar pasar y la que se quiere eliminar nuestra fruta, sino que lleva una pendiente inicial. Asimismo, la respuesta de la fase deslineal, esto aumenta la distorsión que hay en la señal significativamente. También hay que tener en cuenta que los filtros los vamos a utilizar para un acondicionamiento de señal de entrada, una digitalización de señales y un acondicionamiento de señal producida. También hay que tener en cuenta unos criterios para estos que es que la respuesta máxima de los filtros es plana en la banda de paso, lleva una transición rápida entre la banda de señal deseada y la no deseada, y también que la respuesta es la fase, una respuesta de fase lineal. Y pues, para terminar la presentación, pues la función de nuestros filtros activos es eliminar o reducir el máximo de la corriente resistida a la armónica de manera controlada para que solo quede la corriente senoidal. Y sería todo.